Gracias Amado, gracias Carolina, todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, ahorita en los comentarios del WhatsApp, una, imagino que era maestra, escribía y decía que para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que ser maestro. Yo le decía que eso es una mentira y ahora lo quiero sustentar. Eso, miren, cuando yo inicié la carrera de Derecho, ya lo inicié siendo muy adulto, de manera a distancia, yo no comprendía ese proceso. Entonces, y me comenzó ahí muy mal, al principio, con las materias que son virtual, porque hay unas que son semipresenciales, que usted va una vez a la semana, a la UAPA, y otras que son virtuales. En las que eran virtuales me estaba yendo pésimo, porque yo no entendía ese proceso. Y entonces me puse a estudiar las corrientes pedagógicas para ver cuál era mi problema. Y de ahí el cognitivismo, el conductismo, el constructivismo, ahora el conectivismo, que son diferentes corrientes pedagógicas que estudian el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces comencé a estudiarme yo mismo y dije, ¿qué es lo que pasa? Porque yo estoy, me está yendo mal aquí y aquí no. Y entonces encontré la solución, aplicando no el conductismo, sino el constructivismo. Yo envié ahí a la tablet, muchachos, lo que es, lo pedí ahora y me lo enviaron, un programa de la Universidad Abierta para Adultos en modalidad semipresencial. Para que ustedes vean cómo está estructurado ese sistema, que fue lo que yo al final dije, déjame estudiar esto para poder ver qué es lo que la universidad quiere que yo logre. Y así yo lograba aprender con un nivel altísimo, diferente a como yo inicié. Denle para abajo, muchachos. Miren, ahí usted se va a dar cuenta cómo está estructurado un programa de una asignatura. Eso es Derecho Penal 2, deben para abajo. Y ahí te va diciendo cada paso que tú tienes que dar, sigan para abajo. Fíjense ustedes cómo está estructurado eso. Te va diciendo desde el principio qué tú tienes que hacer y al final qué tú debes haber logrado. Una persona que trabaja utilizando la corriente pedagógica del constructivismo aprende sola porque la educación a distancia está diseñada para que tú aprendas solo, solamente con la ayuda de un facilitador. No se llama maestro, sino facilitador del conocimiento. Ustedes lo pueden estudiar aquí en Rusia y se van a encontrar que es lo mismo. Que resulta, cuando usted estudia este sistema se va a dar cuenta que está precisamente diseñado para que sea un autoaprendizaje. Es decir, a ti te dicen, mira el contenido aquí. Esto es lo que tú tienes que aprender. Mira la bibliografía aquí, estúdiala y tú tienes que lograr esto. Te digo qué tú tienes que hacer aquí, cómo debes de hacerlo y qué tú debes lograr al final. Entonces, una gente que utiliza el constructivismo, que dice yo quiero aprender esto del final, entonces cumplo con esto en el tiempo que está determinado o después. Porque, ¿qué pasa? No nos engañemos, dominicanos. Hay materia que uno la pasa por salir de eso y después la estudia. Oigan esto, porque una cosa es el aprendizaje, otra cosa es pasar una materia. Dejémonos de hipocresía. Hay materia que uno la pasa que ni sabe cómo la pasa. Pero después tú la necesitas y tienes que volver a estudiarla. Oh, no tengo yo muchísimos compañeros estudiando el derecho inmobiliario. Que cuando uno pasó en la materia, uno estaba enfocado en pasar la materia, en lograr las competencias al final, porque no todas son iguales. Entonces, ¿qué tú dices? Ah, pero yo necesito ahora el derecho inmobiliario. Imobiliario, para atrás otra vez. A utilizar esa metodología para entonces tú afianzar el aprendizaje. Pero fue porque tú quisiste hacerlo, no porque te obligaron. Entonces, yo esta mañana le decía a la maestra, yo no soy maestro, yo no soy pedagogo, yo no soy psicólogo, pero no tengo que serlo para poder entender los procesos. Ahora, para aplicarlo ya de manera profesional, sí es posible que necesite la licencia. Pero no nos llamemos a engaño. Ya la información no está secuestrada como estaba en tiempos que dicen en el campo, como de antes. No, ya usted tiene la facilidad de entrar a todo el ámbito del conocimiento en cualquier rama. Lo que pasa es que usted tiene que hacer un esfuerzo mayor. Es más fácil sentarse a ver una serie de Netflix que sentarse a leer un libro o una revista científica. Es más fácil sentarse a ver una película o acostarse a dormir que sacrificar horas del día en lectura, sea de revista, de periódico, de libros o de investigaciones científicas. Es más fácil. Pero ¿qué pasa? Aquellos que quieren aprender, que quieren encontrar respuesta a situaciones que se dan en la sociedad, estudian. Por eso cuando esa maestra dice, está hablando disparate, está hablando disparate, porque usted sabe que no hay que ser maestro para usted entender un proceso. Y por eso yo le decía desde el principio, el Ministerio de Educación, no cometan el error de la educación a distancia porque no está diseñada para niños. No está diseñada para niños porque la educación a distancia es para autoaprendizaje. Y para usted motivar un autoaprendizaje tiene que estar motivado. Y los niños no se motivan a aprender, a menos que usted le haga una plataforma para eso, como es los dibujos animados. Los niños más pequeños míos, que aún no están en el colegio, saben los colores. ¿Quién se lo enseña? YouTube. ¿Cómo se lo enseña? A través de una plataforma que alguien la pensó y dijo, le vamos a enseñar a los niños a aprender a contar y los colores con esta plataforma. Ellos ni cuenta se van a dar de que lo aprenden. Y lo aprenden. Y es una educación a distancia. Por eso es pensado por científicos. No un invento del momento entonces. Con esto quiero decirle a ustedes que cuando uno hace una advertencia aquí, lo hace en función de una observación o de un estudio que es científico, señores. Esto no es a lo loco. Por eso yo decía, y vuelvan a poner en la plataforma ahí. Si el año escolar no se evalúa las competencias, si los estudiantes no desarrollan las competencias necesarias, entonces el año escolar no tiene sentido. Y por tanto, el dinero que se invirtió se perdió prácticamente. Solamente benefició a aquellos que brindaron un servicio, como por ejemplo los medios de comunicación, los que imprimieron los cuadernillos y así sucesivamente. Pero el año entero prácticamente se perdió porque la esencia del año escolar no se logró que es desarrollar las competencias de los estudiantes. Y eso ustedes lo van a ver, que no lo van a medir. Y si lo miden, le van a hablar mentira. Porque yo tengo dos estudiantes que están en ese sistema y le puedo decir que no han desarrollado las competencias. No es verdad. No es verdad. Entonces, ah, es irresponsabilidad de los padres. Tampoco porque ese no es el rol del padre. Padre, yo lo hago porque soy profesional y porque yo he estudiado, porque yo me estudié yo mismo y estudié el sistema para mí. Y yo se lo aplico a ellos, pero aún así hay debilidad porque yo no estoy ahí en la casa 100%. Yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana, antes de las 7. Y llego quizá a las 7 de la noche. Estoy en óptimas condiciones para sentarme a explicarle a un muchacho. No, señor, déjemos de hipocresía. Pero ya esas son otras 500. La gente no le importa eso porque eso no tiene morbosidad. Bien, por último, miren, me sigue preocupando lo del sistema de justicia de la República Dominicana. Y lo voy a decir ahora para que después que pase el tiempo, y estoy hablando de años, años, eso no se va a entender ahora, se va a entender después. Me sigue preocupando. Aquí se hace una investigación y el Ministerio Público le filtra esa información a un medio de comunicación. ¿Para qué? Y esto sí es doloroso. Qué pena. ¿Para qué? Para que sea el medio de comunicación que lo dé a conocer. Oigan esto, señores. Lo da a conocer un medio de comunicación. Hacen un escándalo. El gobierno paga para crear tendencias en Twitter, como Israel te envié un Twitter anoche para que lo pongamos, para que ustedes vean la tendencia. El gobierno paga para que se haga tendencia tanto en los medios de comunicación como en el propio Twitter. Miren eso. Tendencias en República Dominicana. Dice Abel Martínez. Eso era por la cuestión del lío que tiene Abel con dejar de entrar a la gente a los parques y la vaina. Bien. La segunda tendencia en República Dominicana. PLD, pulpo eléctrico. No es verdad, señores. Se lo digo yo que soy, miren, un fiel visitante de las redes sociales y de los medios de comunicación. No es verdad que eso era tendencia ayer. No. ¿Qué era tendencia ayer? Firulay era tendencia. El perro, eso sí era tendencia. Que tumba gente. El perro que tumba gente, sí. Porque hay que saber de redes sociales para tú saber cuándo una tendencia es provocada por una publicidad y por un medio y cuándo es natural, orgánica. Oye, eso me convence a mí de que no hay que dejar de montar motores porque alguien se caiga del motor. Yo soy apasionado de los motores. A mí me encantan los motores, las motocicletas. Pero ese se cayó de su propio pie por un perro. Entonces, uno se cae de cualquier cosa. Claro. Hay que dejarse de pendejada. No, que los motores. Óyeme, no hay cosa más que te dé más libertad que una motocicleta. Eso es terrible. Miren, esto, esa tendencia que ustedes están viendo ahí, colóquenla. Ayer salió una denuncia de las EDES que decía que supuestamente hay unas alteraciones en las EDES y de una vez lo hicieron tendencia. ¿Quién lo hace tendencia? Andrés Astacio, que es el presidente del consejo, dio unas ruedas de prensa. Exactamente. ¿Quién lo hace tendencia en Twitter? Esa información, la gente, el pueblo no lo entendió. El pueblo no lo entendió y lo hicieron tendencia en Twitter. Cuando usted lo revisa bien, se da cuenta que fue una tendencia creada. Me da mucha pena por la República Dominicana, por los efectos que esto va a traer a futuro. Se está utilizando la justicia para crear un show mediático, señores, y eso sí es peligroso. No se va a entender ahora. Yo tengo la paciencia tranquilo. Yo soy tranquilo porque yo sé que eso, cuando se revierta después, la gente lo va a entender. Un medio de comunicación obtiene información privilegiada del Ministerio Público y de las instituciones que supuestamente hacen una auditoría y ni siquiera llaman a las personas que están auditando cuando la ley obliga a que lo llamen, a hacerle preguntas, y se la filtra a un medio de comunicación para que la suelte. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la intención para que usted, amigo televidente, me entienda? Y si quiere, no me entienda nada. El tiempo está, claro, y el tiempo está ahí. Ya yo lo he dicho aquí muchas veces. Me gusta lo del Quijote de la Mancha que dice, el tiempo, Sancho, es el mejor descubrido de todas las cosas. Al igual que la muerte. Me gusta eso porque pisa con igual pie las altas torres como la pequeña choza. Y eso es imbatible. El tiempo. ¿Ustedes saben qué está pasando? Filtran las informaciones verdaderas o falsas. Verdaderas o falsas, demostrables o no demostrables, se las filtran a un medio de comunicación, se crea un escándalo, el pueblo lo ve en los titulares, lo da como bueno y válido, lo da como verdadero, y hace un boom que le provoca una presión mediática a los jueces. Es decir, que cuando una persona va a una medida de coerción, atención amado, ya va condenado. ¿Por qué ustedes creen que en el caso Pulpo, todo el mundo preso? ¿Ustedes creen que es verdad que toda esa gente representaba un peligro para la sociedad y representaban un peligro de fuga? No es verdad. Aunque usted la pasión política y el morbo y el deseo de venganza lo motiva a usted a pensar que sí, no es verdad. Porque en el derecho realmente, lo que estudiamos el derecho de manera integral, el derecho penal, sabemos que para una prisión preventiva, esa persona tiene que representar un peligro inminente de fuga o un alto peligro para la sociedad. Una persona puede perfectamente llevar un proceso desde su casa, incluso trabajando, siendo productivo para la sociedad, pero no. Todo el mundo preso, incluso algo que ayer me dio mucha pena y quisiera que me regalen 30 segundos. Miren, uno, Christopher Sánchez, no recuerdo el nombre, uno de los imputados del caso Pulpo, tiene un problema en el corazón y ya es un señor muy mayor. A mí me dio mucha pena. Un señor muy mayor que incluso, incluso tiene una situación en su corazón que incluso dicen que hay que ponerle un barcapaso. Ayer lo llevaron. Dicen, ah no, compraron los médicos. Ya la edad, la condición física de ese señor le indica a usted que ese hombre no va para ningún lado. ¿Qué hace el Estado con ese hombre preso? ¿Qué gana el Estado con ese hombre preso? Pero hay otra opción, cámbiale la modalidad a prisión domiciliaria. ¿Domiciliaria? Porque en la domiciliaria ellos pueden conseguir que el médico vaya y lo atienda a una cama de esa médica. Lo que sea. Que puede darle servicio en su casa. Pero ¿qué pasa? Esto primero se filtró en los medios de comunicación y eso creó una ola morbosa que hace que los jueces tomen decisiones de manera por la presión mediática. Señores, miren, eso es muy peligroso. Y si ustedes no lo creen así, vayan a ver lo que está sucediendo en Nicaragua, que ahora que se están dando cuenta de lo que está pasando, ya está, lamentablemente el daño ya está hecho en Nicaragua. Por eso usted ve que ahora, y todo el mundo ha asustado, seis candidatos presos de la oposición. No podemos permitir que la justicia se use para ese tipo de show mediático, ni se use al poder político. A propósito, ayer condenaron a Kanki a 12 años. Sí, a 12 años, Kanki. Fíjense ustedes que lo mismo sucedió con el caso Coral. Y así va a suceder con todos los casos de corrupción. Todo el mundo va preso y eso es un mal precedente para la República Dominicana, porque aquí se ha creído que los procesos impresos no son proceso. Y entonces estamos volviendo al pasado. Atención a eso, señores. No es porque sean gente del PLD, del PRM, de lo que sea. No, es porque son ciudadanos y es porque hay un sistema que hay que proteger, que si seguimos como vamos, las cárceles de la República Dominicana se van a llenar y Dios sabe cuándo van a terminar esos procesos. Lamentablemente, tenemos que poner la atención a eso.